y mira lo que viene ahora, casi nada, casi nada, dice ella, la música bonita, mira lo que viene ahora ahora viene algo que cuando lo escuchas se te mueve algo en las venas, las células se revolucionan la letra de la música esa con las letras que toca, con las cuerdas que toca mi timbre y a la sangre de los parranderos, se derrama por los arrecitos, más bonita bueno y además que quien la canta, casi nada, don Manolo Mena y que dice que aunque me muera me llevaré el timbre conmigo, es tremendo y dejó mucha huella en el folclor de Manolo Mena mucho, 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 no hay duda, no hay duda, bueno estamos en este momento, escuchen, escuchen es tremendo, es tremendo este hombre le hicieron un homenaje recientemente, nuevamente es que dice casi no importa morirme si el timbre se va conmigo y si tengo oscuridad, a ver dice que si encuentro como el camino oscuridad que los pelos como tachas tío ya me encontraré un amigo esa es la copla, según uno no está nervioso se guisa uno toda porque de todas maneras Saban de Gere no ha tenido una voz ni va a tener una voz es irrepetible, ¿no? porque él ponía muchos sentimientos, él sentía lo que cantaba cierto, cierto todo lo que cantaba le ponía que no es potencia solo, ni lirismo, ni capacidad de garganta ah, sentimiento sentimiento, puro sentimiento aquí tenemos un realejero que es nieto de don Manuel el Pachincha que es Víctor Molina y bueno, Molina es el segundo apellido el del padre, ahora que me disculpe que no me acuerdo pero Víctor, que el otro día estuvo también en los de las parrandas y tiene una voz y yo lo he escuchado cantar la copla esa de la folia de la libertad y pues el más que se acerca yo no sé cómo Víctor no está en los sabandeños o está en otro grupo porque tiene una voz increíble bueno, pues aquí estamos Yayita, ¿cómo estás? tendrán que escucharlo los sabandeños no, bueno, yo creo y captarlo yo creo que estoy seguro que sí además que estos días hemos grabado algo con él y con Juan con Ángel Luis Pérez Trujillo que lo verán estamos empezando a grabar cositas de parrandero y ya lo verán y verán como no cantan en ese momento pero sí cantarán más adelante porque este es el prefacio de lo que es el proyecto pero está muy bonito Yaya León, ¿cómo estamos? bien, bien, aquí preparando todo, ¿no? se levanta uno por la mañana y como claro el día no es jueves sino miércoles entonces yo digo y corriendo, corriendo, haciendo todo y nada cuando yo iba a salir de casa ya me dan ganas de orinar y tiro otra vez para el baño y dije, coño entonces está la verdad que parece que cuanto más prisa más detenencia Bueno, ante eso pasaba Dionisio Linares Buenas tardes Buenas tardes, don Isidro Buenas tardes Usted se iba a salir antes de salir vaya al baño Hombre, claro que sí eso es importante y parece nada pues nada aquí un día más a ver qué podemos hacer para alegrar este pueblo que está un poco a falta de alegría creo yo por ciertas circunstancias no queda otra porque también estamos hablando de la situación que hemos pasado con el tema del todavía tenemos que llevar las mascarillas en los estudios y demás pero afortunadamente pues bueno poco a poco y bueno estas fiestas de mayo están siendo bastante participativas se ha visto pues un jolgorio en la calle para algunos pues puede ser bueno o malo no sabemos todavía pero por lo pronto por lo pronto parece ser parece ser que a pesar de que ha habido más contagios no son contagios malos y esto tarde o temprano porque es que si no no hay prosperidad la gente no compra no vende no hay trabajo no hay movimiento y si no se hace algo pues me imagino yo de que cuánta gente habrá vendido y ahora venderá con lo de la romería y todo un montón de gente es que si no señores no hay salida para todo bueno a ambos muchísimas gracias por estar aquí además hoy es miércoles no es jueves pero como tenemos esa salvedad de que el viernes no estamos tenemos que adelantar la tertulia del viernes al jueves y eso lo agradezco muy mucho que estén aquí con nosotros y miren miren lo están viendo ustedes no estas las carteritas estas la carterilla la carterilla que decía para la fiesta la plaza la plaza quien no lleva aunque sea un par de duros o lo que sea para comprarse las turroneras y bueno 25 pesetas eran los tiros de te acuerdas del parranda para ponerse a tirar con los tiros a los palillos a ver si se sacaba el precio así nada 25 pesetas me parecía ya caro porque mi madre me daba a mí 25 pesetas cuando yo tenía 10 años 11 años y después ya va subiendo la cuota yo me acuerdo que al principio me daba 6 pesetas yo llevé yo llevé una vez aquí a la fiesta de San Isidro que la lo pude reunir 5 duros y resulta que había había un lagarto de estos con los barrilitos estos de los tri como se llaman los que cambian de las pipitas de una para otra ah vale si los trileros los trileros y yo claro me puse a mirar a mirar a mirar a mirar y me parecía a mí que lo tenía y aseguro leyeron 5 duros me los me dejó me dejó yo me quedé muerto porque claro era se lo se lo llevaron se lo limpió el tío y eso no se me ha olvidado todavía y yo yo siempre se lo he dicho incluso a mis hijos y a mis nietos eso es eso es el mayor tranque porque ponen a uno allí pecando billetes un engaño un engaño una vez en el puerto en el muelle del puerto le dije al chico mío digo mira vamos a ponernos aquí para que te des cuenta de lo que están haciendo este este está compinchado con el otro si tú lo echas no lo sacas pero si lo echas es y sacas entonces empezamos a darnos cuenta de puña espérate tú eso es para cogerlos y meterlos en la cárcel todos son unos ladrones a manos armadas se llaman trileros lo que pasa es que a uno se busca la vida sí pero una cosa es buscarse la vida y otra cosa es que yo no sé pues esos tienen sus trampas también se llaman trileros no sé cómo lo hacen pero los tienen bueno pues son gente que tienen habilidad habilidad con las manos con las manos pero bueno esa era una de las partes después venían todos porque quién no se acuerda yo decía algo la caseta del parranda de tirar los balines a los palillitos que era difícil que yo tenía mi hermano Damián para eso era un flecha mi hermano Damián decía tú tiras el primero plin y donde cae el balín pues tú apuntas al lado contrario bueno y así pues bueno muchas cosas y no sé a mí me llamaba mucho la atención que el otro día la feria lo vi lo siguen haciendo las turroneras que siguen poniendo en la amasadora esta chiquita con las almendras garrapiñándolas con la azúcar que rico son olores que siempre te recuerdan a la fiesta ¿verdad? claro eso era así todo el mundo se compraba unos turronitos para llevarla a la madre hombre yo ¿quién no se va a una fiesta? es verdad es decir turrón es decir fiesta sí ¿no? y barranda y todo eso ¿quién no se va a una fiesta? yo iba a presentar para el sur y todo y yo a mi madre siempre me traía los turroncitos los turroncitos no podían faltar en las ferias los cochitos la noria la noria de mano ¿te acuerdas de la noria de mano? la noria de mano el señor la que tenía unos brazos y venga al lado de la torre yo me subía ahí cuando yo era chiquita ahí los celos ponían siempre al lado de la torre sí ¿no? sí bueno ella está tengo que mandar un fuerte abrazo a doña Maribel López que está convaleciente y a la edad después como me dijo la hija tuvo una operación por las fiestas de la cruz no ni siquiera tampoco Maribel porque estaba cuidándola me dijo la otra hermana que yo la vi aquí en la calle del sol pero desde aquí un fuerte abrazo para ellos y ellas también especialmente y bueno hay que recordar que es la única porque también está lo de la rosa de Santa Rosa creo yo de Santa Rosalía la otra pero que la única que sigue haciéndolo con leña sí 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 es tremendo que son turrones que son con una calidad tremenda que la gente después no los aprecia dice mira todos los turrones el azúcar hombre usted colabore con la gente hombre que son cosas nuestras tú imagínate qué pasaría cuando ya las casetas de tiras de escopeta ya no están los cochitos casi no se ven y las ruletas de clavos los ruleteros exacto tampoco se ve ya entonces ¿qué nos va a quedar en la fiesta? es que no se ven ni las tómbolas oye si no sabes estos perritos calientes es que no se ve el otro día me di un perro caliente ahí me supo que no vea bueno pero también todavía eso también está más o menos en la fiesta pero lo más tradicional es verdad que está desapareciendo en la fiesta ponían siempre en la cruzanta ponían la tómbola y yo creo que era de la parroquia ponían la tómbola iba uno yo qué sé a ver qué te salía y te salía a lo mejor un plato un cenicero un pañito mi madre siempre me decía tú no pongas dinero porque a mí siempre me tocaba el calzoncillo grande o las bragas grandes traigo una braga de este tamaño pero bueno la otra noche que venía yo a ensayar a las hoy era en las diez y media cerca de las once estaba cierto carrito de esos de perritos y estaba petado de gente claro yo me lo comí por fuera del ayuntamiento del ayuntamiento antiguo y iba ahí también había gente iba mi amiga o sea yo y yo íbamos salimos de allí terminamos de ensayar y digo nos apetecía un perro caliente y nada vinimos por Rialejo le dije ah pues vamos por Rialejo y tal y nada y ahí íbamos con dirección al My Friend y vemos el puesto de perro caliente y dice yo oh pues mira ahí pues ahí aquí mismo mira no supo que no vean no supo que no vean bueno pues es lo que estábamos hablando antes Dionisio es prosperidad para todos los que pagan sus puestitos pagan sus impuestos la gente tiene un sitio se mueve el dinero en el puesto de perro caliente habían tres personas o sea que son tres casas de familia claro que sí y después no nos podemos olvidar de que todas esas cosas tradicionales se pueden recuperar cuidado porque por ejemplo las turroneras se siguen afortunadamente es una de las pocas que nos quedan pero por qué no recuperar las tómbolas como se ha recuperado hay que dar un incentivo en las ferias artesanía hubo una tómbola que también era benéfica no sé exactamente si era de madenera o era de de Cruz Roja pero bueno en cualquier caso que la beneficencia siempre está ahí pero además en el entretenimiento ¿no? los chicos el no sé el el pues hacer cualquier cosita de ese tipo así las tómbolas eran graciosas porque te veías a los chicos bueno a todos porque yo también compré cuando era una niña la la cara de de ilusión al jugar al comprar el ticket y tal y después abriendo lo que te salía tú sabes lo que he echado de menos porque no lo he visto estos días de fiesta todavía todavía no lo he visto el algodón de azúcar ni tampoco lo de las manzanas eso lo traen en el último día sí pero otras veces hasta las turroneras alternan una cosa con otra hombre también que estamos saliendo de una pandemia y mucha gente no pero sinceramente antiguamente se ponían hacían una talinguera y ponían un chiringuito ahí un ventorrillo con una sábana una colcha y cuatro palos y ahí echar carne al fuego y esa es la esencia y los olores el verdadero ventorrillo y los olores son los que lo que alimentan al público porque la carne en adobo que olor más bueno que tal que igual ahí vamos a echarnos un pincho y nada y es que los olores es fundamental este de la urutaba Miguel Miguel tenía un apodo pero bueno yo sé el apodo pero no a mí me dijo una persona que su familia no se ofende porque lo digan porque era así conocido eso me dijo uno de sus familiares que era don Miguel el cagalera exactamente y dice que era uno de los ventorrillos que estaban en toda la fiesta y era muy querido y muy con mucha calidad que se estaba allí a donde teobaldo bober donde sale la carretera lo que está por detrás allí en el rincón aquel de arriba que ahí se hacen portales por la allí estaba allí lo ponían casi siempre me parece no sé que estaba el bar central al lado y después él venía aquí también venía a las fiestas de mayo los realejos y también creo que a las del carmen también iba donde se reunía mucha gente él estaba allí pero yo recuerdo también de hecho incluso le hice la entrevista a Manolo el de los pinchitos que Manolo de los pinchitos los famosos pinchitos de Manolo él me lo contó aquí lo tengo afortunadamente grabado me dijo Isidro yo aprendí lo de los pinchitos por un moro por un marroquí un moro no sé quién es de marroquí bueno que dice que en el puerto de la Cruz le dio la receta y es una receta por eso son pinchos morunos porque es la oye yo te digo una cosa con todo mi respeto yo he probado un montón de pinchos y todo pero como los que hacía Manolo la verdad como los que hace Manolo increíble yo hace tiempo que no lo veo espero que esté vivo creo que sí pero Manolo Manolo hacía unos pinchos el hijo lo vi yo ayer arriba en la gasolinera sí pues desde aquí un fuerte abrazo porque eso era una cosa de condición y sabes que don Pepe el guardia ya ella me decía dice nosotros bajábamos del realejo alto a San Agustín por las fiestas de julio del Carmen y dice Isidro tendrías que ver aquellos tenderetes aquellos ventorrillos hechos como siempre con sábanas cañas y todo los sartenes negros tirnados lollín y aquel y la carne chuchuchucho huyendo allí el olor al adobo eso éramos chicos menudos nos reuníamos entre todos hacíamos una vaquita que la palabra vaquita se creía uno que era de la época de los ochenta que va la vaquita aparece hasta en la verbena la paloma no te digo nada y entonces pues claro cogíamos el dinero y comprábamos un pinch y contábamos a ver cuántos trozos primero trae a ver cuántos trae trae uno dos tres aquel trozos de aquel pincho y un trozo de pan que algunas veces viéndonos apiadaba de nosotros nos daba dos o tres trocitos más de pan y lo partíamos entre todos y tú te comías aquel mira cuando ese hombre que tenía la característica don Pepe el guardia de faltarle algunos dedos exacto en el cuartel no fue la guerra como alguien dijo sino en el cuartel le estalló un artefacto o algo fue no sé si yo pensé que había nacido así no creo creo que fue un accidente tenía como una cosita redonda o que eres carpintero o los carpinteros no no yo creo que fue un accidente con algo fue un accidente de ese tipo creo recordar que él lo dijo bueno pues en cualquier caso ¿no? tenía esa condición y tú ves el hombre aquel con los deditos de aquella como dices tú que tenía una bolita si los dedos no parecen dedos de accidente y entonces pues a lo mejor si amor tiene razón no sé yo que igual me equivoco bueno pues total que al final al final cuando él decía que te echabas aquel trozo de carne a la boca que te daba pena masticarlo y que se acabara daba pena que se acabara y tú cogiendo aquellos sabores con aquel panito se te quedaba la garganta con el saborcito oye cuando alguien te dice claro hoy en día todo el mundo come carne todo el mundo come turrones come chucherías cuando quiera pero antiguamente amigo no pero sea como sea hoy la carne no tiene lo que tenía yo no sé qué es lo que pasa pero tú pones la carne a freír y tal y si lo de alza entonces está llena de agua si no no y aunque las curras y le ponga ya no es lo mismo esa carne que se hacía antes con los cochinos de del campo que se mantenían con millos con papas con hierbas con la fregadura con la fregadura la hierba también juega para los cochinos y la suave de cole y todo eso solo llevaba una manada y se las comían como millos y entonces esa carne pues la alimentación también influye en el sabor claro está mira tienes que robarte un poquito porque no se está viendo Yaya no se está viendo a mi niña Yaya ahí se veía yo tengo que espaldarme para atrás ahí ya está a él le gusta taparme oye Yayita el otro día hablando con mis hijos porque estaba contando yo cosas de antaño y le decía fíjate tú cómo son las cosas había una niña que vivía cerca de en una finca el padre hacía una finca de media el padre se llamaba Américo y hacían una finca de media por allí al subir a los túnel y esa niña era una niña tendría ocho o nueve años no llegaba a los diez años venía con dos cubos de agua desde la Perdoma a buscar las fregaduras casa por casa de la Cruz Santa y así y así ayudaba a los niños imagínense lo que su moría trabajo de niños no es importante por los niños y el peso que soportaba y el peso que soportaba porque yo decía es que me daba pena yo era una niña y ella de ser más o menos de la de mía yo recuerdo en mi casa era una chiquita bonita rubia que daba gusto yo recuerdo en mi casa tocar la puerta para lo de las fregaduras imagínate tú lo que es subir un cuarto piso en la barriada y habían vecinos que no lo veían de todo bien porque se quedaba el olor ácido de la comida la comida que se pone para el cochino una comida que algunas veces está bien otras veces está ácido se te quedaba el olor ese fuerte rancio pero claro todo el mundo entendía de que era por un bien común y que estabas ayudando a alguien pero que bueno son recuerdos que uno que uno tiene uno de los recuerdos que me hacía un oyente también dice Isidro cuando lo dijeron lo de las jícaras de chocolate que tú cogías y decías tú no te acuerdas del pan aquel que cogías y vaciabas el pan le quitabas la miga la ponías aparte para después comértela bien el pan redondo era el que me gustaba a mí para eso y después cogías y les pichabas las jícaras de chocolate dentro y te ponías el bocadillo y después tenías el premio de la miga y decías Dios mío que cosa es esa era el bollicado nuestro tú sabes que es donde primero comí yo eso fue en el cuartel en el cuartel en la olla fría nos daban a las once de la mañana por ahí primero nos daban nos daban el chocolate con ocio sí le poníamos el que claro el que lo tenía porque desayunábamos no íbamos al comedor si no desayunábamos el ocio lo ponías tú nos poníamos en cola en la compañía y entonces hasta que te tocara te ponían con carón y medio me sé que era y después el que tenía yo tenía gocio entonces lo llevaba y le ponía un poquito dentro y me lo comía mira mucha gente eso de chocolate y gocio no lo he oído mucho yo nunca lo he probado sí, sí, sí en lo que estuve yo todavía y después arriba buenísimo la costumbre oye pues mira Dionisio acaba de dar una idea ya saben señoras y señores pruébenlo a los chiquillos hoy te hago el chocolate con gocio sí, ya verás qué bueno es y otra cosa tú nombraste esto a los niños hay que acostumbrarlos también porque es una cosa sana a comer leche y gocio que no estén comiendo tantas cosas yo te lo digo porque tengo un nietito también que se están cortando mucho y siempre estoy peleando con la madre dale al niño porque claro las golosinas los yogures los productos lácteos tanto no será pero esto de los la bollería de los tíos de los chocolates de estos con las galletas rellenadas y todas esas cosas eso 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 ponen a los niños obesos también entonces una tacita de leche con gocio ¿qué edad tiene tu nieto? 8 años ah ya cuando empiece la pubertad ya ya los quieres suder esperemos porque estoy un poquito preocupado no porque mis hijos han sido gorditos y cuando cuando se han desarrollado han perdido el peso y ¿qué le gusta? de todos los turrones que hay las turroneras ¿cuál es más que le gusta? el de los chiquititos de los tan morcitos chiquititos o prefieren yo compré el otro día yo soy de almendras garrapiñadas las almendras garrapiñadas yo soy de almendras garrapiñadas por el azúcar es un poquito veneno para la gente que tiene el azúcar alto claro pero qué rico es la mezcla de las frutas secas de la ¿no? claro que sí almendrita con eso y también ahora lo hacen con manises pero a mí me gustan las que son las tortas las que son las que tienen la oblea y después tienen la tela la tela la tela no la tela la cinta esa la cinta ¿y tú te puedes comer eso siendo diabético? a ver tú sabes que yo te puedo decir una cosa yo compré el otro día en casa no le gusta mucho pero yo lo compro yo lo voy a dejar como eso se puede dejar bastante tiempo no es una cosa que es perecer no, no, no no perece tan rápido tú no lo puedes creer pero cuando yo me miro el azúcar y digo ay mi madre que tengo 60 y pico que tengo 70 en vez de ponerme triste lo que me pongo es porque voy corriendo y cojo un cacho de eso y me lo chargo para abajo yo era de yo no era de esos turrones grandes que tú dices yo era de los pequeñitos y eso también tiene una concentración de azúcar bastante grande bastante importante yo me acuerdo que los chiquititos esos tenían 10 por una pesita sí, sí, sí eran a perra a perra bueno yo siempre pero eran chiquititos tampoco vamos a pensar que no, pero son ficos que no eran sino chiquititos porque pero yo sí me acuerdo que ¿y las piñas? ¿cuál es más que le gustan? ¿de las piñas? la de almendra ¿la de almendra? ¿y tú también la de almendra? a mí también la de almendra a mí me gusta la de maníces me gusta la de maníces hombre, la de almaní es el hermano pobre una vez una vez una vez mi tía mi tía trajo en las fiestas de mayo bueno, viene la familia a la casa y siempre uno le ofrece pero también una de esas y otras cosas y mi tía me acuerdo que trajo y mi tío un papelón eso grande de piña y claro todo el mundo cogió las de bueno, antes no eran tanto las almendra que eran más caras pero sí las de maníces y todo y está para las de coco y nadie cogió la de coco a mí el coco me gusta sí pero que me gusta que yo creo que me he cogido un papelón yo solo me puso una irritación me hizo lo otro una irritación que le va a hacer más mal ¡ay, mi madre! pero ya me acuerdo me empalagó un montón muchacho pero a mí me gustaban las de coco y me siguen gustando todavía las de coco eran estos faditos que son doraditos de coco también que son tiernos por dentro y duritos por fuera que son son alemanes son dulces alemanes y es riquísimo bueno, es tremendo también son menos dulces que estaban diciendo de las berlinas no sé que no me acuerdo que mi sobra era no sé si sería aquí yo a veces cambio también la berlina no es relleno la berlina la verdadera berlina es con fresa ¿no? la verdadera berlina lleva lo que le quieras poner pero normalmente la empresa la hacían con menelada de fresa de fresa de muera y tenían aparatos que eso eso lo sacaban del horno calentito y lo inyectaban lo medían así y ya quedaban en casa de mi hermano también en las arenas eso era manjar eso era manjar bueno y ahora pues bueno son dulces que nosotros teníamos en casa que aquí no se venía porque mi hermano trabajaba en ellos y después mi cuñado José ahora que sigue con relieve ¿no? ¿Dónde aprendió tu hermano en la profesión? Pues mira mi hermanosito tiene una historia muy bonita él nunca ha querido es uno de mis hermanos es bueno uno cuando habla de la familia hay gente que como dice mi madre mi madre decía fuertemente ridícula a mí no me importa hablar de mi familia y ni es para echar ni nada al contrario es un ejemplo como cada uno habla de su familia lo bonito que tenemos aquí es que cada uno habla de su familia bueno y entonces mi hermano Sisto empezó en el quinto abajo cuando Berna Berna que era el alemán tenía abajo se cayó la piscina casi se ahoga mi hermano Sisto que no lo sabe mucha gente y bueno mi hermano Sisto pues comenzó allí cuando de chico de 14, 15 años de pinche después pasó a a la como se llama la asomada donde tenía primero la Berna el obrador la dulcería y después ya pasó a las arenas donde después cuando Berna ya pues la dejó la cooperativa la cogió la cogieron después varios de esos que hicieron la cooperativa al final se quedaron tres, dos y al final se quedó mi hermano solo y ahora mi sobrino Sisto que está con Bakker y que está en varios sitios de la isla Sisto no era el que cantaba ese Sisto ese es mi sobrino y ahora se quedó sí, claro y sigue cantando está con la chalana está con la chalana era muy bueno era muy bueno cantando ganó un premio en un festival el primer festival de Candelaria lo ganó efectivamente bueno pues pues bueno en cualquier caso él está ahora con Sisto sobre todo mi hermano a pesar de que esté retirado que está con una dolencia ahí pero bueno cardíaca pero de toda la vida pero sigue ahí fuerte pues entonces tiene lo de sin gluten en las arenas que un montón de gente viene de toda la isla fuerte calvario el problema ese de los afectados de los celíacos pues bueno tú sabes lo que pasó porque tú me decías eso mi hermano Sisto hizo una casa de chocolate porque tenía que hacer pruebas para aprender y es de ese chocolate de fondant un chocolate fuerte bastante duro es el que viene de Alemania pero es buenísimo todavía me acuerdo de la casa como era pero me trae unos recuerdos ay mi madre porque yo empecé por la chimenea y terminé los cimientos me puse tan malo que no estuve bueno tengo que decirlo bueno es una palabra canaria te cagaste todo no que no estuve cagando duro durante seis meses estuve malo me entró hasta casi una acetona porque es que comí tanto chocolate de ese fíjate tú esa enfermedad que acabas de nombrar ya no se oye ya no se oye lo de los niños afectados con acetona con acetona era muy común en mi infancia yo nunca la padecí pero sí niños pero niños con acetona y por volver me de aceitona al niño que le da acetona mira y por volver con el tema porque nos quedan todavía unos minutitos yaya y dionisio las manzanas con caramelo eso también era una cosa que bueno a mí por lo menos como dice dionisio a él por su generación eso no le llegó le llegó más a los hijos de él y todo a mí me llegó tarde es que no teníamos si no no teníamos casi dinero pero un duro para una fiesta y eso porque claro pero dionisio en tu época sí que había romería así que le daban comida a la gente en la calle así pero eso era menos si tú te acercabas y quedaron yo es que te crees que te diga una cosa yo jamás pido nada a nadie no me gusta vale vale y otra cosa que veo el mucho manejo en el yo fandango en esas cosas y no no me atrae porque mi mujer si sigue pide y come como sí eres delicado de boca no que va ah que me dice que ves mucho fandango no no voy a citar aquí las cosas pero he visto cosas que no me gustan y entonces en el sur a veces me dan algo y si lo cojo sí eso sí pero en el sur de la isla yo estuve presentando un acto y antes del acto había una romería un paseo romero digamos y me quedé con la boca abierta porque el pan con chorizo las 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 palomitas de maíz los chochos y van todos bien empaquetaditos en bolsitas una bolsita yo me llamó la atención y digo que raro esto en una bolsita te lo daban tú sabes un gofio que yo comí que me gustó un montón un montón que tú lo conoces tiempo que ha estado incluso aquí lo de Pancho el yerno del grillo a él le dicen el grifo esta semana el hombre está un poco pero está más que resfriado nada más porque vamos a vamos a tener un encuentro folclórico con él con rosa y demás estoy esperando que se me ponga un poco mejor para grabar arriba el pancho su apellido es don francisco machado machado es el apellido pero todo el mundo lo conoce por el pancho el grifo por la madre precisamente la madre la llamaban remedio la grifa tenía medio ventullo aquí también en los bajos de la casa y que te recuerdo porque ese yo traía de la casa de ahí de él traía un balayo ¿sabes lo que es un balayo? sí, sí, sí y un paño limpito todo y después traía las pelotitas de gofio dentro y tal y las iba dando y a ese sí me lo un año y medio me dice el managuero es que tiene una rodaja de gofio de esta y me la acabas de nombrar una parte importante porque en la romería acompaña todo de mucha estresanía los pañitos los pañitos los manteles los manteles los manteles canarios los setos todos los aperos que se usaban antes oye por cierto me preguntaron yo digo bueno seguro que ella ya sabe porque el otro día cuando la feria yo a pesar de que nos llovió pero me dio tiempo de entrevistar que para mí fue fabuloso ver allí a José Manuel García el chamizo el chamizo de ver también a mi vito tremendo trabajo hizo eso es una idea que yo le dije a él búscate mira a los hoteles eso lo vendes te lo vendes o incluso un chalé gente que tiene dinero te lo compra pero una cosa yo le digo Dios tremendo trabajo es un sexto gigante a modo de caseta de caseta pero agüita tremendo trabajo además de todos los trabajos que hace él que es tremendo bueno y Mirito que también es responsable de llevar los sextos de castaño de castañero abajo al lago Martianes que sigue creyendo en él menos mal y el hombre tiene ahí algunos encargos buenos de algunos ayuntamientos para hacer me parece muy bien pero claro es lo que nos queda junto con no me acuerdo el nombre siempre lo digo que me disculpe que es el mudo de la montaña y alguien me dijo no y en la cruzanta le digo bueno yo la verdad que en la cruzanta te lo voy a decir no sé que llaman al mudo no sé que llaman al en la cruzanta hay un no se llamará Antonio a ver donde pasa la panadería Pandiaperra las primeras casas que están allí pues yo sé pero tú diga a la gente dónde está la panadería Pandiaperra porque la panadería Pandiaperra está en el barranco de la cruzanta que ahora pusieron una tienda allí también un comercio de verduras y tiene muchísimo y que estás hablando de la punta sí de la zona de la punta yo no sé pero entonces pues ya eso está tirando para la perdón sí pues ahí en esas casitas hay un cestero hay un cestero que yo tengo un trabajo de ese cestero un cesto grande eso que se usaban antes para la vendimia pues me lo hizo el hombre y yo dije a mí como yo soy una mujer tan difícil para hacer un regalo mi expareja siempre me regalaba artesanía me regalaba cesto y después yo iba a la feria y me hartaba de comprar cesto y cosas de esas doña Isabel siempre se lo dije yo doña Isabel me dijo Isidro yo te la digo pero tú la tienes que decir doña Isabel arriba en el cielo yo la sigo diciendo se murió con 101 años de Tigaiga y su marido don Manuel que era conocido por Molina que tenía granito de oro se llamaba al caballo casi nada granito de oro llamaban al caballo es un caballo subía por las puertas de Ico del Alto y iba arriba a la era con la gente Ico del Alto que tiene un recuerdo arriba que no vea bueno pues había uno que la quería pretender del realejo alto y me dijo ella que le dijo es tanto lo que te quiero que la creencia me enyuda te quiero como si fueras un sexto papas menudas pero él y ella estaba enamorada de don Manuel y no y no le di nada mi padre por nombrar las papas menudas mi padre una vez tuvo buena cosecha y nada y vendió hasta las papas menudas los pletos que yo le monté a mi padre por haber vendido papas menudas y ahora yo que pelo y ahora yo porque a mi me encantaba pelar papas menudas hay gente que se desquicia pero a mi me encantaba las puntillitas aquellas chiquititas bueno estamos terminando ya porque ya estamos casi llegando a los 40 minutos Dionisio venga te toca mi mujer mi mujer para pelar papas de menudas esa jeita esa jeita yo me pongo a ayudarles veces yo pelo uno pero ella tres o cuatro hay gente que no tiene paciencia pero yo si yo si tenía para eso y no las dejas bien peladitas no la cáscara se la quita no le quita la verdad es que si esta gente de antes y mi abuela estuvo toda la vida pelando papas si mira mira que se pasaban ahorita como garbanzos ahora la botas las ves en la basura el montón como esa la inmundicia es eso sin embargo con que habilidad yo recuerdo que mi abuela Guillermina tenía una puntillita tan afilada digo pelaba pelaba tiqui 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 tenía un ejemplo si pero pelaban papas del tamaño de un garbanzo si cierto y después las hacían que poco buenas eran porque yo recuerdo que mi abuela primero las freía un poco y después las metía creo recordar que no las metía directamente al caldero sino primero las freía las sofreía y después las metía y ese sabor lo que yo nunca he probado a día de hoy mira tengo ya mis añitos son las papas menudo fritas sin pelar eso no lo he probado yo no pues mira yo las he hecho incluso en casa eso no lo he probado yo nunca son chasconitas no se fríen del todo son más bien chasconitas pero son me recuerda como las papas turradas parecido bueno chicos tenemos que finalizar pero miren se lo digo al igual que se lo dije el lunes a Pepe y a Juanma que estaban allí y demás el día de la cruz el día de la de la misa por la tarde al finalizar me vino una chica dice ¿puedo hablar un momentito con usted un minuto? después me vino a hablar y lo que me vino a decir es me dijo quién era y todo lo demás y después me dijo mire ustedes no saben tiene un problema de yo pensé porque estaba peladita y dice no 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 tengo una enfermedad pero he tenido una depresión pero sí puedo decirle una cosa quiero mandarle un abrazo bien fuerte pero no a ti y a todos los que le hacen el programa porque bueno y después la radio en general pero especialmente me lo dijo sobre todo el programa de Stanemir Canario y los que hacemos y dice Isidro porque me han ayudado un montón me han ayudado a superar el problema que he tenido y cada vez que yo los oigo a ustedes me dan ganas es como por eso yo decía el otro día en el escenario que hay veces que la radio ahora que que vamos a cumplir mañana mañana cumplimos 31 años 31 años que hay veces que que de aquella ilusión se quedaban en la gaveta y se quedan en la gaveta muchas pastillas gracias a la radio miren lo que les digo se quedaban muchas pastillas en la gaveta gracias a la radio ¿por qué? porque hay mucha gente que nosotros no sabemos la dimensión que tiene las palabras que dices tú la que dice Dionisio las que decía Lala las que dice Pepe las que dice mucha gente que con nosotros viene aquí ¿por qué? tú la ves como algo tuyo una experiencia tuya pero a ellos les trae un montón de recuerdos como eso del chocolate como eso ¡ay! lo que dijo Dionisio ¡ay! 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 me emocionó! porque yo me empecé claro, claro, claro es que son vivencias que todo el mundo ha tenido y nosotros lo que hacemos es recordárselos bueno pues nosotros desde aquí lo único que tenemos son palabras de agradecimiento la radio no la hacen solamente siete personas la hacen todos y cada uno de los colaboradores ojalá pudiera darles mucho más de lo que les doy la radio la hacen los oyentes principalmente porque sin ellos no había radio pero te das cuenta tú a lo que yo me refiero es que para que exista una radio tiene que haber alguien que te oiga eso está claro claro, claro pero también ¿de qué serviría que me oyeran a mí solo? si no transmites nada yo agradezco a ustedes especialmente porque cada uno Dionisio tiene su su impronta tú tienes la tuya cada uno tiene la suya y entonces por eso yo me siento muy muy agradecido agradecido a todos ustedes por estar aquí con nosotros nosotros a ti para decirte que ya has contado con nosotros bueno, oye antes de irme ellas ¿cómo va la cosa? bien lo que pasa que ahora faltan miembros de aquí hago yo un llamamiento ah, venga que se han ido chicas por problemas laborales y demás por enfermedades y eso y quiero que buscar chicas que quieran muy bien que les guste la canción bueno, que siguen ensayando ¿cuándo? los lunes ahora estamos ensayando los lunes y los jueves en el casino si, en el casino de la Cruzanta que se den a las 7 de la tarde que se den un salto por allí y hago un llamamiento porque la verdad que se pasa bien y se comparte y se aprende y se aprende un montón la risa que tenía que por cierto el reportajito no salió y lo tengo porque en aquel momento se lo pone en un momento en un momento determinado claro que si lo volveremos a poner un saludo para Javi también ¿vale? Dionisio lo propio para ti bueno, agradecerte también en el mundo del teatro siguen ensayando sí, estamos ensayando ahora vamos a poner una obra arriba que es muy antigua ¿qué caras están las papas? ¿qué caras están las papas? bueno esas las puse no lo hicieron ustedes también en un grupo son los de la Perdoma de siempre sí, los de la Perdoma antes que yo la hicieron mucho sí, pues esa puesta en escena la vi recuerda la compañía de teatro que es qué bonita qué bonita te reías que no veas qué bonita qué bonita a mí me encantó nos pasamos bien yo he participado en teatrejo ya después la dejamos pero estuve estuve en varios sitios ¿cómo se llama la compañía? sí, el grupo de teatro ¿cómo se llama? teatruva teatruva por eso, ¿no? porque estaba también ahí y después resulta que ahora mismo la estamos enseñando porque creo que se va a poner en Pinoleri muy bien bueno, pues con todo ello nos quedamos chicos muchas gracias de verdad saludos adiós adiós nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!